¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta, hoy 5 de diciembre, día en el que llegan a nuestros hogares los Reyes Magos de Oriente. Sus majestades los Reyes Magos acaban ya de llegar a nuestra ciudad y lo han hecho en barco, el desnarigado en el puerto deportivo, trasladándose posteriormente al Santuario de la Patrona y desde allí al Palacio Autonómico, donde el presidente de la ciudad los ha recibido en el Salón del Trono, hasta donde han acudido numerosos niños. Nos encontramos, sin duda, ante la noche mágica, pero antes, la cabalgata que metiremos desde aquí, desde la televisión pública en directo. Bien, pues esto es Noticias Ceuta, arrancamos. Y en la segunda sesión para la investidura de Pedro Sánchez, algunos de sus aliados, como Bildu y Laacup, atacan al Rey, mientras la presidenta del Congreso no recrimina las intervenciones si el candidato socialista a la presidencia evita defender al monarca. Gesto de protesta de Suárez y Llana durante la intervención de Merce Aizburrua de Bildu, que escuchó de espaldas cuando ha cargado contra la transición y contra el Rey. Mientras, Santiago Abascal abandonó el hemiciclo con dos diputados víctimas de ETA durante la intervención de Bildu. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso, esgrimió el reglamento del Congreso para que reaccionara la presidenta de la institución, Meritxell Batet, ante las críticas al jefe del Estado, pero este no quiso intervenir. Ese es el precio de los pactos de apoyo. El Congreso de los Diputados, en la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, esta vez con votación y mucho más bronca que la primera, desató la polémica con la intervención de la representante de Bildu, que ha cargado contra el Rey, ha subido el tono del mismo. La Constitución, que es el tope que se pone muchas veces para abordar el problema territorial, no puede ser una cárcel de pueblos. La Constitución es una ley, las leyes las hacen las personas. La Constitución no tiene un halo sagrado que la hace inamovible y que sea inmutable a través de los tiempos. Como toda ley, debe adecuarse a las demandas de la sociedad. La intervención de la proletarra de Bildu ha provocado la monumental bronca y le ha recordado a Sánchez que no puede formar gobierno sin contar con las izquierdas independentistas y que sea sus descalificaciones al sistema democrático y a la figura del Rey, la presidenta del Congreso ha abroncado a los diputados del Partido Popular que protestaban y ha amparado a los de Otegi. Tampoco el candidato a la presidencia ha defendido al monarca. Santiago Abascal se salió del hemiciclo con dos diputados víctimas de ETA durante la intervención de Bildu. El presidente de Vox ha colgado la imagen en su cuenta personal de tuit con este comentario. ETA en la tribuna del Congreso. Nuestros diputados víctimas y con sus familias asesinadas en los pasillos. Sánchez atornillado a su ambición en el escaño, deseando obtener el salvoconducto de los terroristas. Y el Partido Socialista de Ceuta en un comunicado de prensa arremete contra Juan Vivas y Yolanda Abel, presidente regional y secretaria general del Partido Popular local, a quienes acusa de mentir sobre la venta en parcelas de España por parte de Pedro Sánchez, ya que el líder socialista, dice el comunicado, ha dejado claro en su discurso de investidura que nadie va a romper España ni a quebrar la Constitución. Y sí, el bloqueo al gobierno progresista, votado democráticamente por los españoles. El PSOE hace valer, como dicen sus siglas, y acredita su historia un partido español, formado por compatriotas, que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los españoles, señala el comunicado de prensa. Alude el PSOE-CUT y el discurso de Pedro Sánchez sobre la queja de este por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España. Formar un gobierno para toda la ciudadanía, sin importar su voto e ideología, es el objetivo, indica el comunicado del PSOE, como un ejercicio de responsabilidad para atender las necesidades de todos, recogiendo así las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso. La apuesta de la denominada coalición progresista, según el comunicado del PSOE de Ceuta, es por una España que construye puente de colaboración y no una España de vetos y rupturas, porque los españoles quieren una España cimentada en el acuerdo y no en los insultos y la descalificación, dice el comunicado de la oficina de prensa del PSOE de Ceuta. Y como les contábamos al comienzo del informativo caluroso recibimiento el que han tenido sus majestades los Reyes Magos de Oriente acompañados de sus pajes a su llegada al puerto del Muelle España. Han llegado en el barco El Desnarigado. Cientos de niños acompañados por sus padres han querido estar presentes para poder verlos muy de cerca antes de que pasen esta noche por sus casas para dejarles los regalos. Y atentos ahora con las recomendaciones de seguridad para la cabalgata de Reyes de esta tarde. En caso de cualquier incidente, sepan que tienen que llamar al 112. Hoy es el día. La cabalgata de Reyes saldrá del acuartelamiento de González Tablas a las 5 de la tarde, recorrerá la barriada de San José y posteriormente a las 6 y media el cortejo partirá desde la Plaza de la Maestranza, pasando por todas las calles del centro hasta llegar al Palacio de la Asamblea, donde culminará. Se prevé una gran participación de público. Se insiste en estas recomendaciones de seguridad, como evitar los lugares más saturados o no empujar con el fin de evitar caídas. Lo más importante es que la gente, en caso de una emergencia, tengan claro dónde tienen que llamar, que es el 112. Desde allí ya podemos coordinar toda la asistencia de esa persona que necesita en ese momento una ayuda. Desde ahí, bueno, con la Policía Local, Policía Nacional, Bombero, 061, Cruz Roja, todo está cubierto. Con respecto a cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir dentro de la cabalgata, tenemos que tener en cuenta que si hay un acaso de emergencia no se corra nunca, que se tomen las cosas con calma, porque pueden provocar caídas, esta caída puede provocar una avalancha. Que no se agachen nunca a coger caramelos dentro del recorrido, si fuera, no pasa nada, porque puedan coger, es normal, es un instinto básico de los niños que puedan bajar a recoger los caramelos, pero dentro de la cabalgata no, porque es un peligro. O sea, la cabalgata tiene muchísimo peso, puede atropellar, puede pillar, aunque vaya a una velocidad muy lenta, y puede acarrear un problema importante. Respecto a los menores... Que siempre estén protegidos con los padres, con los más adultos, nunca que estén solos. Nosotros recomendamos que este año no hemos podido hacerlo, pero para el año que viene, yo por mi parte, desde Protección Civil, queremos llevar unas pulseras en el cual se apunte el número de teléfono de la persona responsable de ese niño, y que si en caso de pérdida tuviéramos ya una información, que en ese caso llamar por teléfono simplemente, y ya el padre ya sabemos, podemos localizarlo. El presidente de la ciudad ha recibido esta mañana a sus majestades los Reyes de Oriente en el Palacio de la Asamblea, rodeado de niños con esas caras de ilusión. Vean. El presidente de la ciudad se ha erigido en el portavoz de los Reyes Magos y ha transmitido sus impresiones a su llegada a Ceuta. Quiero decirles que ha sido un honor recibir un año más en esta la casa de todos los ceutíes a sus majestades los Reyes Magos, que me han dicho que están encantados, como todos los años, de venir a Ceuta, porque les gusta mucho Ceuta. Dicen que es una ciudad muy bonita, por su paisaje, por sus costumbres, por su ambiente, pero lo que más les gusta de Ceuta, me lo han vuelto a decir, es la gente de Ceuta, son los ceutíes, y eso a mí me satisface especialmente. Juan Vivas ha mostrado su satisfacción por recibir a los Reyes Magos en el Salón del Trono. También ha dicho que se ponen en valor en esta jornada mágica los sueños, la ilusión y la inocencia. También me han dicho que han hecho un largo viaje, pero que lo han hecho de una manera muy satisfactoria, y que se han encontrado en Ceuta una logística, es decir, muchas personas ocupadas en atenderlo para que realicen bien su trabajo, que es un trabajo muy importante, porque esta de hoy, esta víspera, y el día de mañana, son de las festividades más bonitas que existen en el calendario, porque se ponen en valor algo tan fundamental como la ilusión, los sueños y la inocencia. El presidente de la ciudad se ha referido también a las sugerencias que le han formulado los Reyes para con los niños de Ceuta. Y me han dicho que han tenido un buen año los niños de Ceuta, y que por tanto vienen cargados de juguetes que hoy recibirán y de otro tipo de regalos que no son juguetes. Pero en cualquier caso, me han dicho también que lo que no haya podido venir este año vendrá el que viene, aunque este año vienen también muy bien. Y también me han hecho alguna sugerencia que yo les transmito a los niños, y es que no dejen nunca de soñar. Cumplirán años, pero es bueno soñar y plantearse retos y objetivos. Y me dicen los Reyes que si uno le pone tesón y ganas a los retos, los retos se superan y los objetivos se alcanzan. A lo largo de la conversación con el presidente, los Reyes Magos también le han transmitido que los niños presten atención a sus padres, sus abuelos y sus maestros. Y es la noche de Reyes y nuestras mascotas también la viven, pero de una manera tal vez menos agradable. Los petardos típicos de estos días pueden resultar muy molestos. Se recomienda cerrar bien puertas y ventanas, elevar el sonido de la televisión y estar con ellos cerca para que no pasen miedo. Los Reyes también se acuerdan de dejar un detallito para las mascotas de la casa. Es uno más de la familia. ¿Qué perrito tiene? Un bicho en malte. Mucha atención estos días porque los petardos en noches de fiesta pueden resultar muy molestos para nuestros animales. En los oídos de los perros escuchan más sonidos que nosotros y esos sonidos a una intensidad mayor que la nuestra entonces los sufren muchísimo, muchísimo. Ellos no se esperan a lo mejor ruido y les pueden provocar hasta incluso infarto, ataque epiléptico, una situación tan desesperada que al intentar salir son capaces de hacerse el daño que haga falta con tal de salir de esa situación. Mi perro, por ejemplo, lo que le provoca es que empieza a jadear, la lengua le llega casi al suelo, intenta todo el rato como esconderse en algún lado y no es suficiente, se suben las mesas. Se recomienda los veterinarios y veces que ante X situaciones mandan X medicamentos que son calmantes para intentar calmar esos síntomas que no sean tan acentuados pero el problema obviamente no lo quita. Nosotros, por ejemplo, mi compañero y yo aconsejamos mucho que ese día si sabes que puedes anticiparte aunque va a haber cohetes o tal que ese día el perro haga mucho ejercicio que acabe cansadito y si es un perro que sufre de una manera muy intensa pues que incluso vaya al veterinario que le mande algún tratamiento de homeopatía como hace Gabriela que le manda flores de vac o algún calmante para ayudar a que ese día no sea tan y se puede disminuir bastante. Recordamos también la colaboración tan estrecha que mantienen Reynoso y la perrera de Ceuta para adopciones de perros y gatos. Este sábado no hubo ningún voluntario pero el próximo sí estarán para que puedan conocernos. Pero por norma general se está teniendo buena aceptación con la iniciativa y se están involucrando bastante. Lo importante es que está habiendo adopciones y se le está dando salida a tantos animales que hay allí en la perrera municipal. Mira, se han adoptado sobre tres perritos y si no me equivoco tres gatitos que muchas veces les frena el hecho de tener que subir allá arriba a la perrera y tal pues aquí paseas por la calle del centro y ves a un perro que te puede llamar la atención y puedes crear vínculo en un minutito. Esperemos que muy pronto todos estos animales encuentren un hogar. Y no cambiamos de tema seguimos hablando de adopciones de perros y gatos pero en esta ocasión de la protectora de Ceuta desde que abrió sus puertas el pasado lunes 30 de diciembre ya han recibido seis casos de abandono de mascotas de familias que ya no podían hacerse cargo por motivos personales. Son reyes y si habían pensado en ser uno más en la familia y ampliarla aquí van estas sugerencias. Atentos a Clara y Rocío. Benito es un perrito muy joven bueno no tiene ninguna raza especial es mezclado ¿vale? Como veis es muy 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 cariñoso muy dócil ¿vale? Pasa que esta cabra loca no me deja y bueno está deseando poder irse a una casa se lleva muy bien también con otros perros como veis aquí están todos juntos se lleva bien con gatos también con otros animales y le encantan especialmente los niños ¿vale? A Benito le encantan los niños Sí, este es el papá de los cachorritos que vamos a ver ahora Sí, sí, ellos me adoran Cuéntame estos cachorritos a ver Bueno, pues este que tengo aquí concretamente es Logan él y sus hermanos nacieron el 9 de noviembre así que van a cumplir ya los dos meses y van a ser de tamaño mediano a grande ellos todavía están con sus primeras vacunas y como podéis ver son todos una fuente de amor y de cariño son adorables los tenemos que son más tranquilitos los tenemos más inquietos y ahora mismo tenemos cinco machitos y dos hembritas que están pendientes de buscar un hogar tan solo uno de ellos ha conseguido de momento casa entonces cuanta más difusión podamos mejor porque ellos no merecen crecer entre estos barrotes este caballero tiene casa ya ya tiene casa adiós gracias y aquí ya te está meando para darte la bienvenida hola os habéis cargado la cama ¿por qué? te pone así favoreciendo un poco yo me los como yo me enamoré la protectora de animales tenemos perritos y tenemos también gatitos este gatito se llama Menta Menta llevará aquí pues unos tres años ¿vale? está un poquito nervioso porque está fuera no está acostumbrado a salir bueno como veis es extremadamente cariñoso ¿vale? él solamente quiere estar en brazos solamente quiere mimos que fijaos fijaos que es que no para de ronronear es un gato perfecto para una casa tanto si hay otros gatos o él solo ¿vale? porque él se lleva genial con otros gatos y como digo bueno pues solamente quiere estar encima o sea quien quiera el típico gato super cariñoso ¿vale? que esté todo el tiempo encima de ti pues aquí lo tiene es más que un gato es como una mantita soy Josep voluntario de la protectora de Ceuta y este es Apolo este es una mezcla de pastor alemán y malinua tiene seis añitos y lo rescatamos de la perera municipal es muy cariñoso lo que pasa que con los gatos es un poquito agresivo y pasamos ya al bloque deportivo como les contábamos anoche la agrupación deportiva Ceuta ha empezado el nuevo año tan bien como acabó el pasado el equipo blanco se imponía en la tarde de ayer al Gerena por 0 a 1 y termina la primera vuelta de la competición en puestos de playoff de ascenso tras firmar cinco triunfos consecutivos el Ceuta sigue lanzado este solitario tanto de Ismael Maruja en el minuto 76 de partido les dio a los blancos los tres primeros puntos de 2020 lo que supone su quinta victoria consecutiva los ceutíes ganaron en el campo del Gerena por 0 a 1 en el primer partido del nuevo año y último de la primera vuelta que terminan en los puestos de playoff de ascenso en concreto en el cuarto lugar después de la derrota sufrida por el Antoniano en casa ante el Coria por 2 a 3 los de José Juan Romero que sigue sancionado y se enfrentaba al equipo de su pueblo y en el campo que lleva su nombre consiguieron un trabajado triunfo no estuvieron finos los blancos en la primera hora de partido ante un rival intenso que tuvo alguna opción para marcar Ganfornina lo intentó en los primeros compases también pudo adelantarse el cuadro caballa en la primera mitad en esta acción de Juanan desbaratada por el ex del Ceuta Fermín Mistani puso a prueba a David Ramírez antes de que Juanan disfrutara de esta otra oportunidad el partido siguió equilibrado y antes del descanso Fermín salvó el mano a mano con Ismael César el propio Ismael César tuvo la última de la primera parte con este tiro que se fue alto en la reanudación el Gerena volvió a acercarse con peligro a la portería de David Ramírez muy seguro toda la tarde primero atrapó un tiro ajustado de Ganfornina y luego exhibió reflejos tras este remate acrobático de Diego el palo repelió este disparo de Diego antes de que la justa expulsión de Juanjo y la entrada de Nané e Ismael Maruja reactivaran al equipo ceutí que fue superior en la última media hora Nané tuvo un par de ocasiones antes de servir desde la izquierda un balón que aprovechaba Ismael Maruja para marcar en el minuto 76 el gol de la victoria el Ceuta tuvo luego ocasiones para sentenciar y lograr un triunfo más holgado pero el marcador no volvería a moverse el próximo objetivo de los blancos intentar la gesta el domingo que viene en la copa del rey ante la real sociedad y el entrenador del Ceuta que volvía a casa en este partido reconoció que su equipo no empezó bien el partido aunque si estuvo al nivel esperado en el segundo periodo donde se llevó la victoria ante un rival que puso las cosas difíciles Diego Caro técnico del Gerena dijo que su equipo no mereció perder Estoy nada contento como hemos salido al partido creo que no era la manera de afrontarlo y ante un rival que sabíamos que aquí era muy peligroso además un campo pequeño entre comillas nos iban a poner las cosas difíciles y no ganábamos ningún duelo individual íbamos mal en casi todos los aspectos del juego y bueno creo que a partir de la entrada de Shakir el equipo ya empezó a dar vida en la última fase del primer tiempo y bueno creo que en el segundo tiempo hemos sido hemos sido superiores también es verdad que ellos se quedaron con un jugador menos aunque esto muchas veces no sé si es bueno o es malo pero el equipo bueno ha dado en la última media hora un arreón final fuerte y bueno y creo que incluso si llegamos a tener un poco más de aciertos en la última fase hubiéramos podido llevar un resultado más amplio pero bueno tampoco creo que fuera que hubiera sido justo porque creo que que el Gerena ha hecho un muy buen partido ha estado en todo momento en el encuentro y nos ha puesto las cosas muy difíciles creo que hemos hecho una primera parte muy buena a lo cual pues incluso hemos dominado hemos tenido ocasiones ante un todo poderoso Ceuta y la verdad es que bueno hemos entrado en el partido la segunda parte fenomenal fenomenal teniendo la ocasión la del palo la de Diego la del tiro de Chilena pero bueno el fútbol son detalles y yo se lo había comentado en el descanso a los jugadores que este partido se podía decantar por algún detalle y así es así yo creo que la expulsión de Guajo nos ha matado hemos jugado con uno menos pero bueno la verdad es que lo que he dicho en el vestuario que me tengo que sentir orgulloso de estos jugadores porque al final es verdad que había otro partido a partir del gol había otro partido ya con nosotros hemos ido más tumba abierta y sin sentido arriba y el Ceuta ha tenido alguna ocasión que otra pero es verdad que bueno que nosotros yo creo que lo más justo hoy hubiera sido un empate Ismael Maruja fue uno de los protagonistas de esta nueva victoria del Ceuta en Genera que ha colocado a los blancos en puestos de playoff de ascenso el ataque caballa salió en la segunda parte y marcó el solitario tanto del triunfo Ismael Maruja anotó en el minuto 76 de partido el gol que le dio al Ceuta en Gerena tres nuevos puntos en su estreno en 2020 lo que ha supuesto la entrada del equipo caballa en los puestos de playoff de ascenso ahora que estoy contento por lo primero importante por la victoria de hoy por los tres puntos y el trabajo del equipo pero bueno empezamos bien el año ganando aquí en un capo muy difícil pero bueno muy contento por la victoria y por el gol Ismael cree que el Ceuta está demostrando que va a más con el paso de las jornadas tras las dudas iniciales nosotros es cierto que empezamos con el partido de que a ver si nos daban los tres puntos no el equipo empezó dudativo pero bueno hemos olvidado eso el equipo ha confiado tenemos una buena plantilla la verdad se nota de que tenemos un buen equipo tanto lo que juegan tanto lo que se quedan fuera en el banquillo tenemos una buena plantilla este año y la verdad que a ver si seguimos con la misma racha a pesar de estar disfrutando ahora de menos minutos el jugador Ceutí está contento con el transcurrir de la temporada la verdad que estoy contento siempre cuando entro intento aportar lo máximo de mí es cierto que empecé jugando todo y tú sabes que cuando a uno le está saliendo toda la cosa bien me viene la elección pero bueno poquito a poco estoy recuperando ese ritmo y la verdad que se está notando tras el primer asalto liguero del nuevo año el Ceuta ya piensa en su duelo de la Copa del Rey del domingo que viene ante la Real Sociedad cada partido es un mundo quien dijo que nosotros íbamos a eliminar el numacia pero ahí tenemos una buena semana una semana para disfrutar para que la gente disfrute y nada intentaremos por lo menos ganar bien y momento ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos dos días mañana lunes el día de Reyes amaneceremos con cielos parcialmente nublados que irán abriendo con intervalos soleados a lo largo de la jornada las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima el viento soplará de levante moderado y respecto al martes tendremos igualmente cielos nublados con intervalos soleados a lo largo de la jornada las temperaturas variarán entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima nos acompañará también levante y respecto a las farmacias para el día de hoy son Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 y en campo exterior tenemos la farmacia Lobato en avenida del ejército español número 10 bien pues es todo por el momento ya lo saben que volvemos con más información a las 8 disfruten de la tarde de reyes y les recordamos que la cabalgata será retransmitida en directo por esta televisión a partir de las 6 y media de la tarde les dejamos con estas imágenes donde sus majestades han sido recibidos en el salón del trono con la solemnidad merecida por el presidente de la ciudad y con la ilusión de los más pequeños que podían verlos desde muy cerquita nos vamos sean felices y hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video.